Dar las gracias a la Fundación Hospital de la Reina y al Proyecto Genadi por llegar a cabo este encargo de manera tan sobresaliente y por supuesto, voy a decirlo además así, a la visión tan altruista de Marcos, de Daniel e incluso de Alberto que me acompañan aquí en la rueda de prensa a la hora de elaborar este trabajo tan espectacular una guía única que contempla toda la parte sur del Ayuntamiento de Ponferrada lo que nosotros denominamos la Tebaida Berciana, los tres valles desde el de Compludo, el de Loza y el de Villanueva es auténticamente inédita, la realidad del detalle y de lo que se plantea en ella es una guía perfecta para trabajar sobre todas estas sendas ya no sólo para poder ir con seguridad por ellas y saber por dónde puedes entrar desde el punto de vista de los senderistas o del turismo sino también que nos va a servir a nosotros para ese proyecto que venimos durante tanto tiempo persiguiendo y que acabará siendo una realidad de esa brigada forestal rural que se encargue junto con los expertos que aquí tenemos entre otros de la protección y sobre todo el mantenimiento y la puesta en valor de todas estas sendas una auténtica joya escondida del noroeste de España, una auténtica joya que tenemos en la Tebaida otra más de las que tenemos ya no sólo desde el punto de vista patrimonial sino también desde el punto de vista de ese patrimonio natural El Hospital de la Reina juntamente con el Plan Genadi ha estado dispuesto en todos momentos a fomentar esta ruta que entiendo de verdad puede ser muy muy importante porque recorrería con los canales romanos permitiría venir una persona a lo mejor de Madrid de fuera con su bici estar en un sitio, dormir en otro, continuar los canales hasta otro lugar haría que toda la zona del Valle del Silencio a través del monasterio de San Pedro de Montes a través ahora de las casas que el hospital tiene abiertas en Peñalba a partir también del próximo albergue que se inaugurará pronto en Villanueva de Baldueza pues hacer la ruta de lugar en lugar y de alguna manera revestir la ruta con un colorido impresionante y yo creo que sí, ciertamente esto puede ser un bombón para el Bierzo atrayendo gente que es el objeto, el objetivo también del Plan Genadi no dejar caer digamos la demografía en estos lugares mantener siempre la población y de alguna manera dar vida también económica y cultural a estos valles el Hospital de la Reina continuará tanto en Compludo como en la ruta del Valle del Silencio incluso más allá continuará esta tarea y estamos contentos porque ello será atraer cada vez más gente al Bierzo Con todas las actuaciones y como acaba de decir don Antolín están dirigidas a fomentar el desarrollo y el mantenimiento de la población entonces siempre uno de los motores posibles es el turismo sostenible entonces ese turismo sostenible ha de pasar por gente que camine por las sendas normalmente a pie, en bici, como sea entonces sendas, el territorio está lleno de sendas, estuvo más lleno de sendas es decir, había los miles de caminos el canal romano, los canales romanos están llenos de rodaduras de los carros cuando dejaron de ser canal y en la Edad Media pasaron a ser carros hay muchas sendas que por el contrario se mantienen y acaban que son sendas agrícolas que acaban en un fondo de saco porque cuando llegan al final del prao que alimentan o del soto de castaños se pierden entonces el trabajo nuestro fue de entre las tantísimas sendas, muchas se duplican que existían, pues establecer una guía que cubriendo todo el territorio destacásemos las más importantes las que conducen a puntos más destacados muchas las están haciendo ahora los vecinos están poniendo letreros para enseñar a los vecinos de los pueblos para enseñar su cascada o conducir al lugar que ellos admiten que quieren comunicarlo a todos los visitantes bien, pues la idea de esta guía que era poner en valor las más importantes no todas ni muchísimo menos un número al final determinamos que serían 20 con esas cubríamos todo el territorio al principio es una descripción que va describiendo el recorrido según va avanzando la ruta casi todas las rutas son circulares empiezan en un punto y vuelven a ese punto y en la descripción de la ficha se van poniendo los puntos de mayor interés un resumen luego tenemos un mapa topográfico en el que se puede ver la orografía y los pueblos por donde pasa a continuación un perfil un perfil que nos va a ayudar a entender la dificultad y la orografía que tenemos que atravesar lógicamente la tebaida en general la topografía y los desniveles vayas por donde vayas son elevados es una zona muy montañosa y luego lo que os comentaba antes en la parte inferior está la catalogación por el sistema MIDE que te ayuda a ver la longitud la duración estimada para senderistas y los niveles de dificultad que te puedes encontrar en cuanto a desplazamiento el esfuerzo necesario etcétera para que el usuario lo vea de una manera muy clara y muy esquemática y que sepa lo que se va a encontrar luego fijaos también aparte de damos dos perfiles en esta ruta porque uno la normal que podemos ver arriba y otro el que podemos ver abajo hemos hecho ramales que como ha explicado Marcos y Alberto como han explicado pues se trata de hacer como una red de metro como una ruta que el senderista a través de unos albergues unos pueda concatenar una con otra y ir completando todo ese mapa toda esa maraña de rutas que hemos hecho ¿no?